La Basílica de Guadalupe 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 Sí, por supuesto, están todos cordialmente invitados, ustedes hermanos que están sintonizando en los Estados Unidos, este canal, lo nuestro, a venir aquí a El Salvador, a volver a su tierra, en el caso de los salvadoreños, a quienes no son de El Salvador, a venir a visitar al país, pero que hagan una parada obligatoria aquí en La Basílica de Guadalupe para visitar a La Morenita y darle un gracias por todos los bienes que seguramente han recibido ahí donde se encuentran. Padre Alvarenga, muchísimas gracias. Nosotros, amigos televidentes, nos quedamos con imágenes de lo que se vivió en horas de la noche, que fue la serenata que se llevó a la medianoche, ¿verdad? Efectivamente. Soy Steven Carter, lo nuestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!